Lo más importante es que la iglesia fue quemada, y eso es algo que defiendo, lo defendí antes, lo defendí ahora y lo defenderé hasta a mí. ¿Por qué es tan importante para ti defender tus acciones? Sí, es algo así como, es como una declaración para derrocar el cristianismo. Sí, es algo así como, es como una declaración para derrocar el cristianismo.